Un devastador incendio forestal avanza sin control en una zona protegida de Necoclí, en el departamento de Antioquia. Cerca de 2.000 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas en el área de humedales de la Ensenada de Río Negro. Numerosos animales han muerto, mientras que la flora ha sufrido daños irreversibles por la conflagración. Las tareas de extinción de las llamas cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea, los cuerpos de bomberos de seis municipios, la policía, el ejército, el departamento de prevención del riesgo de Antioquia y Corpo Urabá.